¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Dani C, y hoy tengo el vídeo de otra figura de Joy Toy, del universo de Warhammer 40.000 Y como podéis ver, en este caso se trata de un Terminator, en la armadura, sí, armadura Terminator, un ultramarine Así que nada, vamos a echarle un vistazo a la caja como hacemos siempre Por aquí tenemos una imagen del personaje, la verdad, este es el más normalito, por eso ha sido el que me he pillado No tengo intención de pillarme ningún otro Terminator, así que quería tener simplemente uno con la armadura Y ya digo, este como era el más simple, pues digo, me lo voy a pillar Vale, ahí tenemos Joy Toy, Warhammer 40.000, llamados de 15, ahí tenemos el capítulo, Ultramarines Ahí tenemos una imagen del Prador, un poquito más larga del normal, porque ya digo, la caja es súper larga No sé cómo estará desplegada la figura, pero bueno, ahora lo veremos Ahí tenemos escala 1.18, producto oficial de Warhammer Por ahí tenemos el nombre completo, Ultramarines, Seminators, Brother Kai Seren Ahí tenemos, nos informa que es una figura de unos 13 centímetros y 4 milímetros Vale, por el lateral tenemos otra vez imagen del Prador, nombre completo Joy Toy, Warhammer 40.000 Producto oficial de Warhammer Por detrás tenemos unas cuantas imágenes del personaje, la verdad es que lucen muy muy bien Ya digo, este es el más normalito y es el que más me gustaba, así que me lo he pillado Vale, por el lateral tenemos copyrights, gente que lo ha hecho, código de barras Aunque este no es el bueno, el de la mano de 15 va a tirar reciclado Y por arriba y por abajo tenemos el logotipo de Warhammer Así que nada, vamos a sacarlo de la caja y ver qué nos trae Vale, aquí tendríamos cómo está la figura desplegada Ahí está Vale, para accesorios la figura solo viene con una mano alternativa para la mano derecha Que sería una mano de agarre para una espada o un cuchillo Ahí está, muy bien Y viene también con su pistola Volter Está súper guapa y es súper grande Me hubiera gustado que hubieran pintado ahí las balas, ahora que lo miro El cargador no es extraíble, por desgracia Ahí puedo ver los cañones Y ahí está el otro lado Ya digo, un diseño muy muy guapo Ahí está Vale, y viene también con esta base típica Que viene dentro de todas las figuras Vale, pues aquí tenemos a la figura en sí Y la verdad es que el diseño está bastante guapo Ahí estaba comprobando a ver si esa pieza era móvil Pero resulta que no Ahí pues tenemos que en el pecho pone Kaeseran Que es su nombre Ahí tenemos la hombrera con un montón de letras Creo que no se entiende nada O sea que no esperéis poder leer ahí lo que pone Ahí vemos el brazo con ese tubo Y pistones ahí de metal Este es la segunda compañía me imagino Ahí tenemos el lateral Simplemente tiene ahí un escudito Vale, aquí tenemos el cinturón con la calavera Y una decoración ahí Que esta sí que es movible Así que muy bien Ahí tenemos la otra hombrera Ese símbolo ahí es súper grande Mola un montón Parece así como que está hecho en piedra Y ahí vemos el power fist Muy muy chulo también Y en el otro lateral de la figura Tenemos también otro escudo Pero en este caso tenía letras Si no me equivoco Ahí estaba viendo el puño El power fist por dentro Ahí está Y ahí vemos el otro escudito Muy bien Bueno, el tema de piernas Es un diseño bastante sencillo Ahí lo tenemos Con el símbolo de los ultramarines En la pierna derecha Y letras también Y por otro lado Parece como un símbolo de los templarios No estoy seguro Y más letras Ahí tiene un sello de pureza también Bastante chulo Y aquí tenemos la figura por detrás Con más letras por ahí encima De lo que sería la mochila Que le da combustible a toda la armadura Y ahí lo tenemos por detrás Por detrás Así que es un poco más sencillo Apenas tiene pintura Pero muy bien Un diseño muy chulo Vale, para el tema de articulación La cabeza va muy muy poco hacia arriba Va también muy muy poco hacia abajo Rota, así que rota Yo diría decente Para el poco hueco que tiene No está nada mal Y tiene también un poquito de pivoteo Ahí está Vale, en cuanto a los hombros Van arriba Yo creo que relativamente bien Ahí estaba viendo si la hombrera Se movía un poquito más Pero no Yo creo que este va bastante bien Llega a los 45 grados Bastante bien Hacia abajo también va muy bien Tiene también rotación de 160 grados Un poco dura Lo cual yo creo que se agradece Porque es una figura bastante pesada Así también puede mantener el volter en su posición Vale, en cuanto al bíceps También tiene rotación muy buena Tiene doble articulación en el codo Que le permite llegar un pelín más de 90 grados Ahí está Bastante bien En cuanto a la muñeca Solo tiene una articulación en la mano derecha Y es la articulación que está yo y estoy Gira 360 grados Y va en cualquier dirección Ahí está Vale, en cuanto al torso Estaba un poquito suelto Más de lo que me gustaría Pero ahora sí Yo creo que estaba bastante decente Podemos ver que va hacia adelante Bastante bien Va hacia atrás también Yo creo que bastante bien Ahí está Tiene bastante movimiento Perdón Tiene movimiento ahí de la cintura Y el movimiento arriba también Muy bien Un poquito de pivoteo Para los dos lados Muy bueno Vale, y la cintura Así que gira 360 grados Sin ningún problema Vale, en cuanto a las piernas Se abren hasta ahí Ahí estaba forzando un poquito Para ver hasta de dónde llega Ahí está Y en este lado Tenía que mover ahí un poquito Muy bien Yo creo que se abre muy bien Mucho mejor con marina espacial Lo cual no tiene sentido Pero bueno También cierran bastante bien Hacia adelante va sin ningún problema Un poquito más De hecho de 90 grados Así que perfecto Ahí está Vale, hacia atrás Va también relativamente bien Ya digo Mejor con marina espacial normal Tiene articulación en el cuádriceps Muy bien Y también se mueve ahí un poco En la articulación de la entrepierna Vale, tiene doble articulación De la rodilla Lo cual permite llegar hasta ahí Bastante bien Y por último Los pies van muy muy bien Hacia detrás También Bastante poquito hacia adelante Tiene un montón de rotación En el pie Y un montón de pivoteo Y por último Articulada la parte De la entera del pie Así que ya digo Muy muy bien articulada Esta figura del Terminator De hecho Mejor que algún Que otro marina espacial Vale Para comparaciones Por aquí nos tenemos Con un ultramarine Con el cuerpo 1.0 Por aquí lo tenemos Con un Dark Angel Del cuerpo 2.0 Aquí lo tendríamos Con un Figura del Caos También con armadura Terminator Vale Por aquí lo tenemos Con un soldado de Cadia Muy muy bien Por aquí lo tendríamos Con un Xenos Un Tau Aquí ahora lo tendríamos Con una figura De McFarlane De Titus Del Space Marine 2 Por aquí lo tenemos Con una figura Custom de Years of War De Benjamin Carmine Aquí lo tenemos Con una figura Custom de Star Wars Del Battlefront Un Clone Commando Y por aquí Como siempre Lo tenemos Con Spiderman Vale Y este Terminator De los pies Hasta la cabeza Vale Hasta lo que sería Arriba de la cabeza Del todo Llegaría a los 12 centímetros Y 9 milímetros Y lo que sería Hasta arriba de la antena Esa del todo Llegaría a los 14 centímetros Y medio Vale Y en conclusión La figura está Muy muy chula Digo Me gusta bastante El armadura Terminator No está mal del todo Aunque yo creo que Se debería mover menos De lo que esta figura Permite que se mueve Pero bueno Un dato curioso Estoy grabando este vídeo Unos 4 o 5 días Después de haber abierto La figura Y justo han anunciado Armaduras de Terminator Nuevos De la décima edición De Warhammer 40 mil Y es una putada Que me haya comprado Justo esta figura Antes de que hubieran hecho El anuncio Porque probablemente No me la había comprado Ya que los nuevos Terminator Tienen una pinta Increíble Se ven súper bien Las proporciones y todo La articulación también Tiene mejor pinta y tal Y ya digo Pero bueno Por lo menos tengo Uno de los originales También para tenerlo Así en plan El rollo vintage Y nada Yo creo que poco más que decir Traeré esos terminitos También cuando salgan Que si no me equivoco Creo que salen por mayo O por ahí Y no sé si me los compraré Todos tres seguro Y los otros dos No lo tengo tan claro Así que nada Espero que os haya gustado El vídeo Dadle a like como siempre Que eso me ayuda un montonazo Suscribiros al canal Si no lo estáis Y dadle a la campanita Para estar siempre atentos A todos los vídeos que suba Y nada Espero que tengáis un buen día Nos vemos en el próximo vídeo Un saludo Y adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!